¡Suscríbete! 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 de invasor de Cuerza del Café. ¡Montra por la balanza! Hay en el menú de regaladores, amigos. Por favor, ayúdenos. Y en el lugar privilegiado, por favor, mínimo no se sienten en los tubos de la balanza. En la casa, en el mercado de videos. ¿Tú sabes? Parejo, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! Donde se pierde y se gana, miren lo que son las cosas, ven y a robar la borraca, se fue ramiendo la cola. El veinticinco de enero, en el carril de San Juan, estaba listo el barranco, venía dispuesto a ganar, vino a cobrar la revancha, que un día vengo ahí a emparrar, para entrenar el caballo, de California llegó, de la cuadra así de establos, nadie se lo imaginó, por ser un hombre chaparro, sin dinero los dejó. Hoy le dice, voy con este neto, a Nini no pasa nada. Acueste lo que le adore, que ahora traemos mucha lana, recuerde aquí anda Yonito, y ese nunca pierde nada. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!